El crecimiento de la universidad es multifactorial para empezar, pero tiene que ver fundamentalmente en que no se ha atendido a la universidad como una alternativa que debería ser fomentada, impulsada desde el propio Ejecutivo del Estado y fundamentalmente cambiar la figura jurídica. Actualmente la universidad es un organismo descentralizado del gobierno del Estado y por lo tanto está sometida a los intereses de los gobernantes en turnos. Nosotros hemos visto que a partir de la muerte del maestro Zúñiga Martínez, la matrícula empezó a decrecer y eso tiene que ver con la improvisación fundamentalmente. Tiene que ver fundamentalmente con la falta de apertura democrática al interior de la propia universidad y tiene que ver obviamente con la falta de financiamiento para poder difundir la oferta educativa. Pese a eso la universidad se ha mantenido en más de 132 municipios y ofertando alrededor de 40 ofertas educativas, pero esto no ha sido suficiente para el impacto que podría tener la universidad. En un principio nosotros hemos pensado que la universidad está en manos de la política. Necesitamos sacarlo de la política como cualquier universidad pública y autónoma, como la Universidad Veracruzana, como la Universidad Autónoma de Puebla, que generan su propia gobernabilidad, que generan sus propios procesos y que no hay improvisación. Aquí el problema que han improvisado. Con Duarte tuvimos la desfortuna también cuando pedimos que se abriera el proceso electoral para que la comunidad universitaria eligiera su propio rector. Con Duarte fue la misma situación. Se ha convertido la OPAP en un pequeño feudo de los gobernantes en turno. ¿Y qué se necesita para lograr esto? Bueno, lo que se necesita es lograr la autonomía, reformar la ley 272 para lograr la autonomía. De esa manera nosotros hemos planteado una ruta hacia la autonomía de la OPAP. La primera etapa la hemos agotado. Ese gobernador que nosotros pensamos que, dado su discurso, que tiene que ver con una transición democrática y fundamentalmente una cuarta transformación hacia la consolidación de la democracia en México, ha actuado de la misma manera como han actuado sus predecesores. Estamos hablando que Duarte, Miguel Ángel Yunes y Clava García son lo mismo, porque representan y ven a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz como un apéndice. La temporada de lluvias y ciclones tropicales en el estado de Veracruz. Por favor, atiende las siguientes recomendaciones de prevención. Poda ramas y árboles dañados con riesgo de caer. Destapa y limpia desagües para evitar inundaciones. Mantén limpia la zona donde vives con tu familia. Organízate con tu familia, vecinos y comunidad. Y sigue las recomendaciones de las autoridades. Prepararnos hoy reduce las consecuencias de un desastre mañana. Gobierno del Estado